¿No te ha pasado que cuando tienes un informe de tabla dinámica y quieres presentar los valores de forma diferente, pues terminas haciendo algo de forma innecesaria, como digamos dirigirse a la data de origen y agregar una columna extra para poder representar esa forma de presentar los datos? O simple y sencillamente los dirigimos a la pestaña análisis de tabla dinámica y agregamos un campo calculado y esto sería de forma innecesaria, pues en esta ocasión, en este pequeño ejercicio veremos opciones que ya vimos en capítulos anteriores y que te permitirán presentar valores de una forma totalmente diferente a como te los entrega lo que es la data de origen. Ok, vamos allá. Ok, con este ejemplo bastante simple, bastante sencillo, este capítulo va a ser mucho muy rápido. No sé si recuerdas tú cuando vimos en el capítulo, déjame recordar, diferencia entre saldos que es el capítulo 8 y saldos acumulados que era el capítulo 7. Obviamente, pues hay una opción allí en configuración de campos de valor que nosotros podemos cambiar la forma en que nosotros podemos presentar un determinado resultado y no vamos a ir aquí a agregar un campo calculado que cualquiera diría. Ah, aquí tengo la suma del importe, pues voy a venir aquí análisis de tabla dinámica, cálculos y a crear un campo calculado para poder sacar, digamos, los valores en porcentaje en base al total general de la venta. No, de ninguna manera, simple y sencillamente nosotros nos venimos acá a configuración de campo de valor. Sí, aquí nosotros nos vamos a mostrar valores, que es lo que te mencionaba yo, lo que vimos en el capítulo 7 y 8, saldos acumulados y diferencias entre saldos. Entonces, pues aquí nosotros vamos a seleccionar porcentaje del total de filas principales, ok, sería este, damos clic en aceptar y pues aquí tenemos el porcentaje del importe, ok. Vamos a cambiarle por acá lo que es el título, lo vamos a poner aquí, porcentaje de importe, ok. Ahora bien, y ustedes me dirán, pero otro, yo quisiera mostrar también los valores en dinero, el importe y tener a la par lo que es el porcentaje de lo que es el importe. Pues simple y sencillamente, ah, pero aquí no lo puedo agregar porque ya lo tengo marcado, no, de ninguna manera, simple y sencillamente lo arrastramos, lo puedes poner arriba o abajo, dependiendo de cómo quieras presentar tu informe. Bien, permítame un segundo, ups, ¿dónde está? Ya lo perdí, aquí está, ok, ahí. Entonces, suma de importe, aquí tengo los valores en dinero, vamos a darle formato de contabilidad para que tenga una mejor presentación, sí, y le vamos a quitar esto, ok. Si yo no le doy espacio aquí adelante, pues me va a parecer que la columna ya existe, ok. Entonces, yo acostumbro darle un espacio adelante y así puedo resumir yo el título del encabezado. Pues de esta forma, yo puedo obtener de forma diferente, de una forma totalmente diferente, la presentación de mis informes de tabla dinámica. Como lo dice el título, mostrar resultados de diferentes maneras, ok. Entonces, yo aquí podría presentar esto de la siguiente forma. Digamos que yo quisiera tomar estos valores y pasarlos hacia el área de filas. Observen cómo cambia la panorámica, ok. Entonces, enero tenemos el importe, tanto, y el porcentaje de ese importe es tanto. Vamos a poner esto con diseño de formato de esquema. Y pues así nosotros podemos presentar nuestros informes, ok. Entonces, este es un capítulo bastante corto, donde ustedes pueden ver que con la opción que se encuentra dentro de configuración de campos de valor, mostrar valores como nosotros podemos tener diferentes maneras de cómo presentar nuestros resultados sin necesidad de agregar un campo calculado de forma innecesaria. Ok, nos vemos en el siguiente capítulo.